¡Mira, chico! ¿Tiene que venir? ¿Pero cuento que sí? ¿Pero cuento que sí? ¿Pero cuento que sí? ¿Pero cuento? ¡Ah! ¡Chámenla, señores! ¡Llegó el momento súper... ¡Bacán! ¡Chico José Reine! ¡Esta excelente música! Bueno, venimos, mamá ¡Llegó el momento! ¡Gala, chico! ¡Feliz! ¡Castornillas! ¡Ah! ¿Te dirás que siempre es el fin? ¡Mira! ¡Que tú no quieres En este modo que sí te quieras El tiempo de ti va a ser de alguna manera Que el tiempo de ti me sale con ganas Lo único que yo quiero No me apaso firma No me apaso firma ¡Oye, mami! ¡Ellos de nada! 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 ¡Ay, mija! ¡Oye, te vuelves a ti! ¡Pidiendo el pezón! ¡Te doy a mi corazón! ¡Todo ya fue capaz de ti! ¡Llorarás y llorarán! ¡Ni nadie que te confuere! ¡Así te darás 50! ¡Mira, mija! ¡Santarás y llorarán! ¡Pidению el pezón! ¡Pidiendo el pezón! ¡Mira, mija! ¡Lencio el pezón! Si se basa Carita o el destino Ahí, así Y ya, 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 ya Bueno, venimos Cerritos 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 Vengo, 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 v ¡Gracias!